Y agradecer que con él te haría gracias a la oficina de Cugas, PIDA y el Palo Cico de Cugas, es el mejor restaurante que están con la gente, que están con la gente, que están con las comunidades de la comunidad de Cugas. PIDA y el Palo Cico de Cugas es nuestro, que es el mejor. Mi incubación telefónica es para un proyecto tecnológico que me puede dar la educación de los escolares de Juan para un paso. Es el proyecto, se encuentra con nosotros el jefe de Aula, un hombre de comunicación telefónica, yo, Giovanni, y a veces así aquí, y le damos a Julián, ¿qué te dirá? Buenos días, muchas gracias, gracias a Julián Luna por tu invitación, y gracias a todos que le vi en este caso de Fabrizio. ¿Usted es la primera vez que los estudiantes, docentes, llevaron un semana especial o no su propio? Bueno, sí, la función telefónica, en el marco de compromiso que tiene con nuestro país, está muy comprometido con la educación. Hemos entendido que para sacar adelante a nuestro país tenemos que mejorar la educación, la realidad de lo que tiene en nuestro proyecto. Es por esto que ya la función telefónica viene desarrollando varios proyectos, uno de los nuestros proyectos es el aula móvil, un proyecto integral, el cual dota con contenido y documento tecnológico para los colegios, así como también recursos educativos. Al mismo tiempo, también capacitamos al profesor, al docente, siempre con la intención de mejorar la carrera educativa de nuestros colegios populares y no de las finales. La educación telefónica viene apoyando a más de 68 colegios en el nivel nacional. Hemos beneficiado a 33.000 niños con este proyecto y en estos momentos están siendo capacitados 1.200 profesores en el nivel nacional. Específicamente en Huánico, el proyecto llega por primera vez, estamos beneficiando a dos colegios en esta ocasión, que son el colegio, en este caso, Héroe de Haptay y el colegio Marital Cáceres de Amarines. ¿Cuál fue el niño de todos los servicios que se benefician? ¿Y cómo se hizo la selección para que estos o estas instituciones educativas sean beneficiarios en este proyecto? Bueno, lo que hacemos siempre es ver que estos colegios cuenten con un perfil adecuado. Primero que nada, nuestro proyecto es un proyecto que nace de la problemática que tenemos en los colegios. Ustedes acordarán que el gobierno en el 2009-2010 entregaron a Estalacto a las visitas, Estalacto XO. Pues bien, en Estalacto XO ya se ha entregado en el nivel nacional, pero muchas veces en Estalacto no son muy bien aprovechadas pedagógicamente. Muchas veces están almacenadas en la dirección de colegio, en la biblioteca y lamentablemente no son muy bien usadas en los colegios. Es por esto que el proyecto, lo que se ha hecho en la y lo que hace es integrar y complementar lo que en el Ministerio de Educación entregó en su momento. Hemos diseñado unas aulas móviles, unas estaciones multimedia, quienes internamente se colocan en Estalacto XO. Uno de los primeros requisitos para ser parte de este cliente que tiene en Estalacto es una cantidad de 30 o 40 laptops, quienes a su mismo vez se puedan utilizar en su equipo. En este segmento cuentan con proyectos, con parlantes, cuentan con un servidor, cuentan con la red de la Aula Móvil, que es una estación móvil también, cuentan con un access point, cuentan con todo el equipo necesario para que el colegio pueda ser beneficiado en cada aula de clase con todos los equipamientos. Todo lo que haces. Es que repito, porque son una fundación, es la fundación telefónica, no tiene ningún costo. Lo que sí hacemos siempre es comprometer al colegio. Porque no solamente lo que hacemos es regalar computadoras o regalar equipamiento. Lo que hacemos es comprometer al colegio para lograr los resultados al final. Porque el objetivo final es recatarnos en las prácticas educativas con los docentes y con los estudiantes. Y otro, lo que sí es muy importante para entrar a un lugar es comprometernos con las autoridades de la zona. Porque también tenemos que hacer una alianza público-privada. Una alianza entre las diferentes comunidades educativas y diferentes organizaciones que participan en la educación de la comunidad. Por esto es que siempre las organizaciones las hacemos con la 3, con la dirección de la Secretaría de Educación, con las mujeres y también con las alcaldías en caso. Y de manera comprometida es que estos colegios forman parte del proyecto. Y más adelante, ¿habrán todas las instituciones y negativas por ejemplo de las zonas rurales que pueden hacer en el que cien de todas esas ya fueron integradas a las zonas rurales? Bueno, sí. La Fundación Telefónica, si bien es una empresa muy prestigiosa en este momento de tecnología para la educación. La verdad estamos contentos con esa apertura que han tenido los colegios y esa disponibilidad de ser parte del proyecto. Pero también hemos aprendido a entender de que Fundación Telefónica, por más grande empresa que sea, no puede llegar a todos los colegios. Es imposible llegar a todos los colegios del país, pero sí hemos aprendido a generar conocimiento. Hemos aprendido a generar un proyecto que sea replicable, sostenible y transparente. Y que cualquier empresa, mañana más tarde, que quiera compartir este proyecto o quiera realizarlo, lo pueda hacer fácilmente. Por esto es que el proyecto en este momento es un proyecto que está aprendiendo y generando ese conocimiento. Y todo este conocimiento que hemos adquirido y todo expertise que estamos adquiriendo lo estamos colgando en un portal, que es el portal de Educabete. El portal de Educabete es un portal de función telefónica donde estamos colgando toda la gran información que tenemos para que cualquier empresa, mañana más tarde, que quiera replicar nuestro proyecto, lo pueda hacer prácticamente y pueda compartirlo en otras comunidades. Por el momento estamos ya beneficiando, como decía, en 68 aulas móviles entregadas. Estamos beneficiando más de 33 mil niños a nivel nacional, lo cual es un número enorme y muy importante. Y también hemos aprendido que el docente tiene que estar preparado para capacitar. ¿Cuánto es la inversión por cada aula móvil? ¿Cuál es la capacitación? Bueno, cada aula móvil es un promedio que tiene unos 15 mil soles. Un promedio de 15 mil soles junto con la estación móvil, con los equipamientos internos que tiene, cabe destacar que el adapto es un adapto que ya entre el gobierno, porque siempre fortalecemos lo que tiene en el colegio y aparte viene la capacitación y el acompañamiento docente. ¿Cuánto tiempo va a ser la capacitación? ¿Cuánto tiempo va a tener todos los servicios o es indefinido? Bueno, siempre hay un punto en partida y un punto final. En todo proyecto tenemos que aprender a entender a que no hay etapas. Y una primera etapa es esta entrega con la capacitación. Este año estamos formando al docente en competencias. Es importante también entender eso. No enseñándole a aprender computación, sino enseñándole a que el niño y el docente desarrollen competencias digitales de tecnología y también competencias de innovación para generar una competencia nueva y el docente aprenda a enseñar de manera diferente al tradicional. Pero también es importante que entendamos que el docente tiene que estar preparado para esto y capacitado. Así es que, de verdad estamos contentos con esta apertura que está teniendo los hombres. ¿Quienes van a capacitar? Hay un grupo de especialistas. El equipo de la Fundación Telefónica está formado por docentes. Está acá en Pepe New York, que es un experto en tecnología en el perfilio. Norma Vitacomo, que está en la Fundación Docente. José Vázquez, que es un experto que trabajó también en la Dirección General de la Fundación de la Universidad de Educación. Un equipo muy importante también. Tenemos también expertos en tecnología, quienes están apoyando también a nosotros, que son consultores externos. Ustedes van a escuchar a Diego Díaz, que es el presidente del Consejo Nacional, que también es un experto, consultor de Fundación Telefónica. Tenemos también a Roberto Werner, que es un psicólogo muy importante y conocido. Es decir, grandes personalidades que están armando un equipo muy fuerte y muy importante en conducción de las manos. Quiero agradecerles como participación en el proyecto y que sean de éxitos en nuestro proyecto, en este caso, en el tiempo. ¿Tienes lo siempre? No, gracias a ustedes, gracias a los televidentes y por este espacio y tiempo que yo sé que es el plazo. Y los invito a ustedes, a todos los periodistas también que ya de mañana puedan estar con nosotros. Mañana entrega oficial de estas dos aulas móviles. Vamos a hacer un proyecto en el Cáceres de Ambrilis. Los invito a toda la comunidad educativa. Están invitados el alcalde de la comunidad, el director de Educación, el gobernador. Ya nos han confirmado su participación. Así como también muchas autoridades locales. Vamos a hacer una demostración pública de cómo se usa el aula móvil en el aula con los niños. Así que están invitados por esa oportunidad que tenemos hoy día. Gracias. Gracias por estar invitados. Vamos a la pausa. Y nos vemos con más tutoriales.